¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Come on, come with me, come with me. Stick right behind me. Danny. All right, here we go. Oh, shit. Do you hear that? Yes. Okay. Shit. Shit, shit. All right, ready? Oh, you smell that. Oh, it smells like a dog. I'm scared, man. It's cold in here now. Unos jóvenes van a un lago a investigar por la noche. Los lugareños cuentan la leyenda de que una criatura humanoide se come a los pescadores. Estos ponen un pollo como carnada, con lo que se topan es impresionante y aterrador. Este es el documento. Unos jóvenes. En wreck! Tete. PWorld,ui también. Lo recto de Tete. 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 Si tienes algún video fotografía lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes A nuestro número de whatsapp si son fotos o enlaces O a nuestro grupo de telegram si son videos largos Así como nuestro correo electrónico de siempre aportespasillo arroba gmail punto com Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa impresos y firmados por tu servidor Así como en formato digital al número de whatsapp que te dejamos en pantalla Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de amazon En la compra de ambos libros impresos en ese momento te regalamos el formato digital Con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almayer Solo tenemos pocos en existencia así que no dejes pasar esta increíble promoción Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almayer Hasta la próxima